Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a CinemaSandy. Yo soy Andy Pineda y hoy estamos celebrando un año desde que abrimos el canal de YouTube, así que bueno, hay que pensar contenido nuevo, por lo cual escríbenme acá en los comentarios qué contenido les gustaría ver diferente o qué contenido nuevo les gustaría ver. Igualmente hoy les quiero hablar de la última película del universo de Spider-Man, así que hoy vamos a hablar de Morbius, porque este film fue filmado hace tres años y lo reprogramaron seis veces y ha tenido malas críticas que lo catalogan como lo peor de Marvel. Así que les quiero contar cuál es mi opinión general, si efectivamente es lo peor de Marvel, así como en qué universo de Spider-Man está situado este film. Así que comencemos. Les tengo que decir que no fui con muchas expectativas a ver Morbius, sobre todo después de escuché tantos comentarios negativos del film, y debo decir que como no tenía muchas expectativas, no me decepcionó. De hecho debo decir que me sorprendió que una parte del film la encontré interesante, pero seguramente no es el mejor film que he visto. En Morbius vemos la historia de un médico con una enfermedad rara de la sangre, que después de realizar un procedimiento para intentar curarse, termina convirtiéndose en un vampiro. Y así aparece uno de los villanos más famosos de Spider-Man, que después termina convirtiéndose en un antihéroe atormentado, como vemos en el film. Seguramente lo mejor del film son las actuaciones de Jared Leto como Morbius y de Matt Smith, que sobrepasan las expectativas que hay del film y se entregan completamente, sin importar el guión o la dirección. Además Jared Leto, que ya se sabe que es un actor del método, en algunos momentos tardó 45 minutos para ir al baño, porque obviamente estaba actuando como este personaje que no puede caminar bien. Así que un gran aplauso para sus actuaciones, a pesar de ser la película que muchos han catalogado como la peor de Marvel. Pero en realidad, Morbius es la peor película de Marvel. Morbius no es parte del USM, debido a que pertenece al universo de Spider-Man, que por contrato es propiedad de Sony. Así que Marvel Studios no metió las manos aquí. Por lo cual Morbius no es la peor película del USM, pero si estuviera en el USM, probablemente sí sería la peor película del USM. Por otra parte, si comparamos Morbius con todas las películas de Marvel, incluidas las que se han hecho antes del USM, como Dark Devil o Blade, y las películas hechas fuera del USM como X-Men, probablemente encontraremos que tampoco es la peor película de Marvel. Porque a mi parecer la peor película de Marvel de todo, todo, toda la historia sería Los 4 Fantásticos del 2015. Pero sí hay que decir que Morbius parece una película simple, poco especial y en algunos momentos hasta incoherente, para lo que estamos al menos acostumbrados en este momento. De hecho, el guión y la dirección del film parece que hubieran sido hechos en los 90 o a principios de los 2000, donde todavía no estaba el USM y no existían las películas de superhéroes, ni teníamos nosotros estas exigencias tan altas para este tipo de películas. A partir de ahora estás entrando en zona de spoilers, así que si todavía no has visto Morbius, ve a verla y después vuelve aquí. Esta película tiene problemas de identidad, porque por una parte intenta hacer un film serio basado en una historia de superhéroes, hasta con los protagonistas, que en algunos momentos tienen diálogos que parecen más sacados de Shakespeare, pero por otra parte tiene algunas incoherencias, como por ejemplo los efectos especiales de sus habilidades cuando están convertidos en vampiros, que por ejemplo los llevan a planear en el viento. O también, por ejemplo, encontramos algo que es bastante incoherente, es la enfermedad. La enfermedad de Morbius, que por una parte también se intenta construir al personaje como un científico respetable que ha investigado toda su vida sobre la sangre, al punto de ganar el premio Nobel, pero después no se explica exactamente cuál es la enfermedad, cuáles son las consecuencias en el cuerpo, ni por qué este tratamiento experimental lo podría curar. Algo que en este caso es clave, porque es la principal motivación de la película. Y no es que la película tiene que ser coherente, no tengo problema con que la película sea incoherente y no tenga sentido. Solo que no sea dueña de esta excentricidad, ni esta particularidad, como no sé, Deadpool, que en ningún momento busca ser seria. Y finalmente, a este punto hemos visto tantas historias de vampiros que Morbius no se destaca y se siente bastante genérica. Por lo cual hubiera sido necesario darle un enfoque diferente, algo que le hiciera destacarse de los restos. Pero bueno, no lo hicieron. Porque una de las cosas que la gente se está preguntando es ¿En cuál universo de Spider-Man está situada Morbius? Esto no está muy claro, porque en los trailers parecía que habían referencias al Spider-Man de Andrew Garfield, es decir, la saga The Amazing Spider-Man, que de hecho es el mismo nombre de los cómics, donde apareció por primera vez Morbius en los 70. Pero en realidad en la película en sí misma no existe ninguna referencia que nos confirme que está en este universo. Lo único que sí nos dicen es que hubo algunos sucesos en San Francisco, por lo cual nos hace pensar que se refieren a Venom. Y además, en las escenas post créditos, que aparentemente pasan al mismo tiempo que ocurren los sucesos de No Way Home, el buitre cambia de universo y aparece en este. Un poco al mismo estilo de lo que pasó con los villanos en No Way Home. Por lo cual, nos confirman que no están en el universo de Tom Holland del USM, sino que está en el mismo universo que Venom, pero no sabemos cuál es el Spider-Man de este universo. ¿Es el Spider-Man de Andrew Garfield, Tobey Maguire o es otro que todavía no conocemos? En la calificación general, a Morbius le doy un 2, porque es una película con un guión y una dirección bastante simple y confusa, pero que sobrevive gracias a la excelente actuación de los protagonistas. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Morbius le doy un naranja regular, porque los personajes principales son todos hombres blancos heterosexuales. Y aunque hay un solo personaje femenino, el personaje termina siendo relegado a ser la víctima o la ayudante del protagonista. Cuéntame, ¿qué te pareció Morbius? ¿Te gustó o no? Cuéntamelo acá en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!